¿Por qué el arbitraje? Tengo la suerte de ser hijo de un ex-árbitro, de tanto acompañarlo de chico, tuve la suerte de involucrarme dentro del arbitraje ya desde chico y meterme esa esencia del arbitraje dentro de la sangre. Y cuando ya cumplí una edad determinada para poder hacer la carrera, empecé y acá estoy. ¿Jugador más correcto? Y hay varios, hay varios. Pero un soriano, en el ascenso un soriano. Una cábala. No hacerme el bolso nunca el día anterior al partido. Y sí, tomarme mi horita armando el bolso. Mi cábala se arma el bolso. Una virtud. Yo creo que en lo personal o que un árbitro debe tener, sobre todo, es la humildad. No tiene que, teniendo humildad y el sacrificio, llegas a un buen puerto. El mejor árbitro, perdón. Que reúna todas las condiciones en el fútbol actual y un Patricio Lustó. Lo más gracioso es administrar en una cancha. Cuando en mis comienzos, un tarjetita fácil, sacate los corpiños de los ojos. Pero más de eso... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!